Cada mañana te veo con un montón de chicas Si tan solo te fijabas en mí Un momento, un momento No sabes lo que siento yo por ti I'm gaming, I'm kissing Hoy podemos cumplir todos nuestros sueños I'm gaming, I'm gaming Te demostraré lo que puedo hacer ahora I'm gaming, I'm gaming Si te barré aquí, te diré todo lo que siento I'm gaming, I'm gaming Solo escucho esta canción Te miro fijamente Mi corazón se vuelve loco Me miras muy sonriente Me miras sin ninguna razón ¿Acaso podría ser que tienes el mismo sentimiento que yo? Solo diré que me gusta I'm gaming, I'm gaming Hoy podemos cumplir todos nuestros sueños I'm gaming, I'm gaming Te demostraré lo que puedo hacer ahora I'm gaming, I'm gaming Si te barré aquí Te diré todo lo que siento Give me razón Give me razón Solo escucho esta canción Esa canción Hola Hoy podemos cumplir todos nuestros sueños Te demostraré lo que puedo hacer ahora Llegaré a ti, te diré todo lo que siento Solo escucho esta canción Llegaré a ti, te diré todo lo que siento Solo escucho esta canción